Música Yo me llamo Dilán Mateo Zapata Osorio, tengo 12 años, soy estudiante del Colegio Lusitania Paz de Colombia, del grado 7-5. Me gusta hacer actividades físicas, me gusta salir, compartir con mi familia. Me gustan mucho los animales porque hay personas que maltratan a los animales sin ellos hacerles nada. Yo vivo en el Tirol 3, en la Aurora, esto acá es muy agradable, el colegio queda cerquita, hay compañeros, uno peo cara en el pasillo, lo bueno es que no hay tanta bulla. Música A mí me gusta en el colegio estudiar, me gusta estar con mis compañeros, pasar un buen rato, adquirir un poco más de responsabilidad. Música La materia que más me gusta es Geometría y Matemáticas, porque me gustan mucho los números, los cálculos y así. 7 por 8, 56. Después del colegio yo llego a mi casa, me cambio, la ropa que a mí me gusta, me pongo los guantes, bajo la bicicleta y a veces me tiro por unas escalitas y ahí sigo por las ramplas y me voy para la principal. Cuando monto bicicleta me toco por ahí unas 4 o 5 horas, por ahí hasta las 7 de la noche. Música Cuando yo voy a jugar fútbol llamo a mis amigos o solo juego con un amigo. Música Todos estos deportes me permiten tener un ambiente saludable, alejarme de los malos vicios, de las drogas y estar sano. Y ser el orgullo para mis padres ya que soy el único hijo que tienen. Música Las personas no se dan cuenta del error que están cometiendo al dejar a los animales afuera en la calle y solos, los dejan sufriendo. Música Me puse contento cuando me di cuenta de que iba a tener una casa nueva, iba a haber un nuevo ambiente, iba a conocer nuevas personas, no iba a estar por ejemplo en el mismo lado, iba a cambiar totalmente de ambiente. Me gustó mucho tener mi casa porque ya sabía que iba a tener mi habitación, tengo un lugar para jugar play, un lugar para hacer mis tareas, para donde guardar mi bicicleta, todo mi espacio, la sala de ropas, la de cocina, el balcón donde uno puede ver todo Medellín que es muy bueno, que es en la ciudad donde uno vive. Música La casa es como un sueño para mí porque donde yo vivía antes estaba la carretera al lado y los buses sonaban mucho, no dejaban, por ejemplo, dormir o hacer cosas tranquilos, estaba más, un poquito más en riesgo. Y acá uno tiene andenes, no está en peligro de que pasen las motos o los carros para hacerle algo a uno. Un cambio muy bueno porque en la casa de antes era un poquito más reducida, ya cada espacio tiene su lugar, por ejemplo, a veces en la casa de antes el espacio era, por ejemplo, muy reducido y no era tan común. Y ahora sí, cada uno tiene su pieza, la cocina está aparte, la sala, todo, el escritorio está en su lugar, todo. Yo soy una persona activa, alegre, me gusta cumplir con las personas, me gusta el deporte, me apasionan los animales, me gusta estar al aire libre, me gusta mucho la naturaleza y convivir mucho con las personas. Lo bueno de vivir por acá es que hay muchas zonas verdes, un ambiente más abierto, hay lugares cerquitas que quedan, por ejemplo, para mi estudio, para mis actividades y conocer más. Sí, en mi casa nacen los sueños porque mis papás me infunden la responsabilidad a estudiar y a tener la mentalidad de que voy a ser alguien en la vida, que voy a lograr mis sueños. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños.